Bienvenidos, en esta ocasión voy a hacer una bolsa, les voy a enseñar como llegué a esta parte y les voy a enseñar como a partir de granny squirts o cuadros tipo abuelita podemos llegar a una bolsa bastante interesante para la playa entonces vamos a empezar con lo primero lo primero que tenemos que hacer es tres cuadros de andotes como este que está acá voy a agarrar mi yute de color piel, color natural este yute de color natural que es como un cafecito, un color kaki que está bastante agradable, mi aguja es número 4 entonces vamos a agarrar nuestro yute y vamos a empezar con 4 cadenas 1, 2, 3, 4, 4 cadenas y ahora vamos a cerrar y en estas 4 cadenas vamos a montar nuestros primeros pilares o puntos altos, si no me equivoco así los conocen en algunos lugares entonces vamos a montar, primero vamos a hacer unas 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas vamos a montar pilares o puntos altos de una lazada va a monta, va a ser 1, 2, 3, y luego vamos a hacer 4 cadenas 1, 2, 3, 4 cadenas si, otros 3 pilares o 3 puntos altos si, y vamos a repetir esto 3 veces igualito llevamos 2 veces 1, 2, 3, 4 esta va a ser la tercera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas son otra vez 3 pilares de una lazada o puntos altos vale, ya tenemos 3 vamos a hacer de nuevo 4 1, 2, 3 y 4 4, este eslabones de una cadena y ahora solamente vamos a hacer 2 pilares o 2 puntos altos 1, perdón y 2 voy a esconder de una vez mi cabito en el pilar ok y vamos a ir al tercer eslabón 1, 2, 3 al tercer eslabón vamos a meter nuestra aguja vale y a sacar si ya tenemos 1 y para continuar para seguir creciendo este esta puntada si vamos a irnos con un punto de zapato un punto macizo o un punto bajo no se como lo conozcan vale y vamos a comenzar otra vez con nuestro 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y hacemos 2 puntos altos de una lazada o 2 pilares de una sola lazada si y luego los demás vamos a montarlos en nuestros pilares que están aquí abajo vale entonces van a ser 3 más que van a estar montados en nuestros pilares bien y así vamos a comenzar a crecer nuestra puntada si aumentando cada vuelta 4 pilares porque si se dan cuenta estoy aumentando 2 en este inicio estoy haciendo estos 3 y voy a aumentar otros 2 a este al final de 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 cada vuelta si entonces empiezo empiezo con 3 ahora tengo 7 vamos a hacer de nuevo 1, 2, 3, 4 4 lazadas o 4 4 este eslabones de una cadena vamos a hacer de nuevo 2 vale y luego de hacer de estos 2 vamos a empezar a tejer sobre en los pilares que tenemos hechos aquí vale y así vamos a ir creciendo nuestro tejido les muestro uno que ya terminé vale de nuevo son nuestros 3 primeros pilares nuestros 3 y luego ya son 7 y luego son 11 y así vamos a ir creciendo de acuerdo siempre van a ser 4 en esta parte y ahorita lo que les quería yo mostrar es como intercalo el color por si ustedes quieren hacerlo de diferentes rayas negro y color que este piel o solo perdón no piel color natural así se llama bien miren les muestro ya tengo este hice 8 vueltas siempre teniendo esos 2 incrementos de un lado y los otros 2 de otro lado entonces son 4 por cada lado de nuestro cuadrado vale siempre teniendo esos incrementos entonces les muestro cuantas vueltas he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vale 8 vueltas y justamente terminando la octava vuelta voy a colocar mi línea negra y pues aquí tengo ya mi yute color negro vamos a hacerlo como siempre este un par de nuditos aquí abajo que después vamos a esconder para que no se nos vaya a deshacer nuestro trabajo bien entonces vamos a iniciar voy a ir escondiendo porque si se dan cuenta tengo una línea negra y luego una color natural vale entonces voy a ir escondiendo el color natural para no tener que hacer muchos nudos no me gusta hacer muchos nudos cuando intercalo colores prefiero irlo escondiendo y ahorita les voy a enseñar como es que escondo el hilo fíjense doy una puntada con el con el color que voy a utilizar vale una vez y ahora voy a ir tejiendo una, dos y tres vale y si se dan cuenta mi hilo color natural quedó en medio de la cadena y ya lo subí hasta la parte superior entonces ahora voy a continuar eran tres y luego van a ser cuatro una, dos tres cuatro porque en total son siete recuerden son siete cadenas y voy a hacer mis puntos altos o este o puntos altos de una sola lazada o también conocidos como pilares ¿sí? y voy a seguir la mismo lo mismo que les enseñé hace un momento dos puntos y luego uno montar un punto cada cada pilar o cada cada columna cada punto alto cada punto voy a seguir montando mis puntos hasta completar toda la vuelta bien ok así es como vamos a intercalar el color y ahorita por ejemplo que llegue al final retomo este color beige y voy a hacer la vuelta color beige ¿vale? y ya nada más puse una vez un solo nudo casi no se nota de hecho vamos a mostrárselos acá si no me equivoco es este apenas y se notan las partecitas color café es muy poco evidente y vamos a ver cuál es el de acá realmente no es fácil de distinguir creo que es este ajá aquí está apenas y se nota la parte café entonces queda bien escondido eso me gusta mucho ¿vale? y ahora lo que voy a hacer es les voy a enseñar cómo vamos a unir dos cuadros ¿vale? y para ello necesitamos porque vamos a vamos a hacer nuestra nuestra bolsa vamos a unir nuestros tres cuadros vamos a hacer tres cuadros de uno tamaño y vamos a unir nuestra bolsa de esta manera teniendo uno dos tres cuadros falta terminar este que es justamente el que estoy haciendo ¿sí? que va por aquí entonces les voy a enseñar cómo voy a unir estos dos ¿vale? y para eso me voy a ayudar con un poco de yute y una aguja de estambrera o una aguja de estambre y voy a comenzar desde esta punta asegúrense que todas que tanto derecho con revés estén iguales creo que se nota bastante por esta puntada por ejemplo si se dan cuenta aquí no se ve y aquí sí se ve ¿vale? esto lo voy a dejar por dentro igual este ¿sí? entonces voy a coser esta parte así ¿bien? para que me queden los dos reveses al mismo lado entonces bueno vamos a comenzar a coser vamos a comenzar a coser desde la desde la orilla y les voy a dejar en el blog tanto el patrón de este de este tejido como formas para para poder unir los granny squares o este ay no me acuerdo como lo llaman en español creo que es algo así como como cuadros de colcha no me acuerdo como he escuchado que le llaman ahí miren no hice bien mi no hice bien mi nudo y se me está deshaciendo bien ok hacemos nuestro nudo después lo vamos a ocultar ¿vale? entonces vamos a comenzar uniendo nuestro tejido ¿vale? ya sé que lo podamos hacer en zig zag por ejemplo tomo dos de acá y los mismos dos de acá acercamos un poquito más para que se pueda ver de esta manera se sale un pedacito estoy usando un solo cabo de nuevo dos de acá y dos de acá dos de acá y dos de acá voy a dar dos vueltas para asegurarme que quede bien bien firme mi costura y así es como voy a unir mis partes de mi bolsa este sería por dentro así se vería por dentro y por fuera de vuelta para que lo observen por fuera se vería así creo que no es muy obvio estoy utilizando otro tipo de yute es un poco más delgado pero el color es un poquito distinto entonces por eso lo estaba utilizando pero veo que no que no se nota mucho la diferencia bueno está bien porque finalmente como es una bolsa que vamos a utilizar no queremos que se nota mucho la diferencia así vamos a hacer todo lo largo y bueno eso es todo lo que les quería mostrar sobre esta manualidad espero les haya gustado espero me sigan en blogdetallefemenino.com en canales de youtube en instagram en facebook en twitter en este donde más reddit en donde más este en ya dije facebook verdad bien estoy en casi todas las plataformas y redes sociales entonces espero que esto esto les dé muy buenas ideas les guste y pues voy a hacer un video más donde ya tenga mi bolsa casi terminada para que vean como voy a poner lo que es el asa de la bolsa y algunos detalles más entonces pero esta es la parte pues importante de la bolsa porque es la parte donde estoy uniendo los los cuadros vale voy a tejer todo alrededor todo 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 para tener una parte de la bolsa hasta que termine este lo uno y les muestro como se ve como terminado entonces síganme para la parte dos los los